Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a todos, como siempre, a este canal Secretos de Belleza. Hoy estoy aquí en mi sitio de trabajo para enseñaros, para mostraros un tratamiento que podéis realizaros en centros de estética a un precio relativamente asequible, que es la microdermabrasión, os quiero presentar la microdermabrasión con puntas de diamante. Es un nombre que, bueno, que ya nada más decirlo, ya dices, uy, diamante, ¿qué me van a hacer aquí? Bueno, pues este tratamiento consta de, ahora os lo explicaré y os lo enseñaré, que lo tengo aquí, de un aparatito, voy a buscar las puntas, en los que vamos rascando la piel. Es un tratamiento de renovar piel. Va bien para cualquier tipo de piel, teniendo en cuenta el grano que queramos esfoliar. Iremos tanto en personas jóvenes que han padecido acné, por ejemplo, y tienen marquitas de acné, los atenúa muchísimo, pasando por manchas de sol o pigmentación de la piel, también las aclara en cualquier zona del cuerpo. Si queremos hacer un anti-envejecimiento, un anti-aging, pues también funciona súper, súper bien. Y si queremos tan solo, pues, renovar piel porque la notamos apagada, después del verano, o, bueno, ¿no? Todas estas cositas que nos pasan a todo el mundo y que en determinados momentos de nuestra vida, pues necesitamos. Nos hacemos en casa los peelings, ¿no? O también vamos a hacernos limpiezas y nos hacen peelings, pero este es un tratamiento un poquito más profesional y para, como digo, para ya tratar temas de piel, pues un poquito que no podemos hacer tanto desde casa. Y bueno, yo os explico. También para cicatrices también va muy bien. Las cicatrices que se recuperan, que son las de color rojo, pues también recuperan muy bien lo que es la piel de la cicatriz. Las que son blancas, ya que muchas veces me lo preguntáis, las blancas, si no son mediante cosas ya médicas, quirúrgicas o tal, no se quitan en tratamientos estéticos de cabina. Y yo la verdad es que estoy muy contenta con este tratamiento. Lo hago bastante y, bueno, pues tenía ganas ya hace tiempo de enseñároslo, pero bueno, han ido surgiendo otros vídeos y ahora, pues ya os lo voy a enseñar, ¿eh? Primero os voy a enseñar la máquina en sí y las cositas que lleva rápidamente, porque tampoco supongo que interesa mucho. Y después haré una pequeña demostración en mí, para que veáis más o menos de qué va, ¿eh? No para dar aquí una clase magistral de microdermabrasión, sino para que conozcáis esta técnica y, bueno, que la podéis preguntar en cualquier centro de estética que tengáis cercano, ¿eh? Si tenéis algún tipo, como digo, de estos problemas. Y, bueno, la máquina es esta. Voy a bajar un poquito la cámara para que la veáis. Ahí. La maquinita es esta. Es muy sencilla de utilizar. Y lo haríamos con esto, ¿eh? Con este cabezal. Y después lo que tenemos son distintos, distintas puntitas que se llaman, ¿eh? Por eso dicen las puntas de diamante, distintas puntitas que aquí, por aquí, en esto rugosito, tiene diferentes números, digamos, diferentes tipos de rugosidad, que dependiendo de la zona a tratar, pues pondremos uno que tiene más rugosidad, otros menos, ¿eh? Para el cuello, por ejemplo, este sería para lo que es facial. Para el cuello, tenemos variados también. ¿Veis? Aquí. Uno, este es un grano más grueso, que sería para tratar zonas de cuello, zonas de descote, manchas de las manos, bueno, las manchitas que tengamos. Y este es un poquito más, menos rugoso, digamos. Y, bueno, cada, la profesional, pues ya os dirá, bueno, os dirá, ya os pondrá la potencia que tenéis que necesitar para vuestro problemática. Tenemos esto, después, como he dicho, como he enseñado antes, tenemos estos pequeñitos, estos que también tienen el grano más gordo, más fino, para tratar facial, lo que es la cara, y después para tratar lo que son ya líneas de expresión, que también las mejora muchísimo, porque activa la circulación y tal, son estas, ¿eh? Unas son para este más finito, o está un poquito más gordita, para las patas de gallo, las líneas de marioneta, la orbicular de la boca, el entrecejo, bueno, todo esto, ¿no? Y entonces esto funcionaría de la siguiente manera, lo acoplamos aquí, con una almohadilla dentro, y se enchega, y se va actuando de la siguiente forma, así, aquí hay un agujerito, que tenemos que ir tapando, para que haga el vacío, ¿eh? Haremos así, dejamos, vamos haciendo así, y vamos trabajando, pues, el ratito, que la profesional indique, en este caso, ¿no? Yo aquí ahora no os voy a decir los minutos, sin nada, porque no tendréis esa máquina vosotras, pero bueno, quien, quien esté interesada, por el problema que tenga, pues puede ir a su centro, como digo, de estética más cercano, preguntar por la microdermabrasión, y, bueno, y hacerse un tratamiento, que en poquitas sesiones, subo un poquito la cámara, que en poquitas sesiones, notaréis, pues, muchísimo resultado, y, bueno, y, para sobre todo manchas, manchas solares, va súper, súper bien, ¿eh? Y también las personas, las mujeres así más mayores, que empiezan a, a tener, el problema de hiperpigmentación, en las manos, en el escote, bueno, entonces, para toda esa problemática, va muy, muy bien, este, este tipo de tratamiento, y no es, muy caro, depende de donde viváis, depende de que centro sea, y, etcétera, ¿no? Pero yo, creo que para, por ejemplo, las personas, y a partir de unas edades, a partir de, por ejemplo, nuestra edad de 40, pues, va muy bien, que empecemos a hacer algún tratamiento preventivo, pues, para, para, sobre todo, para, para que tengamos más luminosidad en la cara, ¿eh? Porque la vamos perdiendo, y, y, bueno, empezar y actuar, sobre todo, en las líneas de las patas de gallo, un poquito, las líneas estas de aquí, o el auricular de la boca, y, bueno, también no viene mal, pues, un, un buen tratamiento, una vez al año, de, de microdemarvasión, y, bueno, eso es lo que os quería explicar hoy, espero que os interese, este tipo de tratamiento, que lo, que lo preguntéis, como digo, y, bueno, que os vaya muy, muy bien, ahora os dejo con el, con la demostración un poquito, conmigo, del tratamiento, y, bueno, espero que os guste, y, nos vemos al final de, al final de, de la demostración, ¿vale? Venga, hasta ahora. Bueno, pues, ya estoy aquí, como, como podéis ver, tengo la cara lavada, siempre tiene que, que hacerse este tratamiento, con la cara completamente limpia, si puede ser exfoliada, y, un poquito, porque no hace falta, tampoco exfoliar mucho, porque esto es para, justamente, para quitar células muertas, pero, pero bueno, si queréis hacer un poquito de limpieza, y peeling suave antes, pues, pues mucho mejor. Yo he puesto este, esta cabecita, ya la, es de 2,50, cada uno, pues, os la pondrán de una, de una numeración, ¿no? Depende del tipo de, de piel que tengáis, y la, si es mancha, si es nada más para, para hacer peeling, o si es una, anti, anti aging, bueno, depende del tratamiento que, que os queréis hacer, ¿vale? Yo he puesto este, y voy a empezar por el cuello. Ahora veréis que hace, un poquito de ruidito, la maquinita, pero bueno, es, es lo que hay, ¿vale? Y yo iré mirando aquí, al espejito, para ir, o aquí, miraré a la cámara, para ir haciéndomelo, Pues venga, vamos a empezar el tratamiento, de micro dermabrasión, con puntas de diamante. Como veis, hace un ruidito, lo voy a poner, en una succión, media, y voy a empezar, primero por el cuello, ¿vale? Pues venga, yo voy a ir haciendo así, ¿vale? Me le voy a quitar un poquito de, de presión, porque, me molesta un poco en el cuello, ¿eh? Esto, empezará a ponerse, rojito, pero es normal, porque vas, vas, pues activando la circulación, ¿eh? Se pasa, más o menos, unas tres veces, ¿vale? Y ahora, vamos a empezar, por la, por la barbilla, hacia afuera, se tiene que coger muy bien la piel, ¿eh? Porque se hace una succión, y se ve como se van desprendiendo, las células muertas, ¿eh? Yo más o menos, voy a hacer un, un par de pases, ¿eh? No el tratamiento completo, porque si no, es muy, es muy cansino, ¿eh? Me hago la línea de aquí, de, la línea esta, y voy subiendo, un poquito en la nariz, para que se pueda hacer, para los puntos negros, el trecejo, y las frentes, y las frentes no, y las arrugas de la frente. Como os he contado, es un tratamiento muy bueno, anti envejecimiento, para las manchas solares, se quitan un montón, o manchas de pigmentación que tengamos, ¿eh? Para marcas de acné, bueno, para todo este tipo de, de problemas de piel. Y ahora voy por la otra banda, ¿vale? Para las arruguitas también, ¿eh? Como digo, para las líneas de expresión, hay varios, como os he, como os he enseñado, hay varios, cabezales, y para, depende para cada, lo que lo queráis. Pues se os pone, Esto es un tratamiento, como digo, de cabina. Si queréis ir a un centro, a que os lo hagan, ¿eh? Gracias. Porque esto no lo podré, no lo vais a comprar vosotras. Pero bueno, yo os lo enseño, pues, no sé, para que, para que tengáis otra opción. Y no es muy caro tampoco, ¿eh? Las sesiones. ¿eh? Después si queremos cambiar de cabezal, para hacer, por ejemplo, las pequeñitas líneas de expresión, pues ponemos este, ¿eh? Este que es más estrechito. Para el cuello, como también os he enseñado, estos más grandes, ¿eh? Depende del alcance que tenga cada, cada piel y la problemática. Miremos que esté bien de potencia, y aquí tiene un agujerito que tenemos que tapar para que haga la succión. Ahora le haremos la línea esta, la trabajaremos un poquito, un poquito más. No duele, ¿eh? Es una pequeña succión. Y ahora las patitas de gallo. Que ya van empezando a salir, ¿eh? Con cuidadito, cogiendo bien la piel. ¿Eh? Para que no hagamos el efecto contrario y hagamos el descolgamiento. Nos trabajamos un poquito. Voy a la otra. Y vamos trabajando arruguita por arruguita, ¿eh? Aquí un poquito donde le cejo. Y bueno, más o menos esto... ¿Algo? Más o menos esto sería el... Así rapidito, para que lo veáis. Sería el tratamiento de microdermabrasión, ¿vale? Venga, espero que os guste, que os haya gustado y venga, y me despido ahorita, ¿vale? Venga, hasta ahora. Bueno, chicas, espero que os haya gustado esta pequeñita demostración. Como veis, ha sido muy, muy rápida y sin hacer mucha incidencia en los pases. Se hace mucho más, con mucho más tiempo y bueno, y haciendo unos pases en concreto, pero bueno, para que lo veáis, para que sepáis cómo yo me cuido también la piel, aparte de comiendo como sabéis y haciéndome los cuidados internos que vais viendo tanto por el canal y por Instagram también, que voy colgando fotitos. Y bueno, esto es compatible, por supuesto. Y bueno, yo como estoy tan contenta en los resultados de este, de este, de esta microdermabrasión, pues tenía ganas de enseñársela, sobre todo hace ya bastante tiempo que me comentaron, me comentó alguien que qué tratamiento seguía yo de cabina, bueno, qué me hacía yo en la cara y bueno, ya como vamos cumpliendo unos añitos, pues ya creo que hay que empezar con los tratamientos un poquito antiácticos, y sin obsesionarse y este es un tratamiento que es muy, muy, muy bueno, bonito y barato porque no es caro, depende de dónde, dónde, dónde viváis y tal, pues pueden oscilar los precios, pero, pero es bastante asequible, eh, y con, y con unas sesiones, primero, digamos que, cuatro sesiones seguiditas, bueno, eso es cada, cada profesional, pues os dirá cómo seguir el protocolo de, de la microdermabrasión, ¿no? Pero bueno, con una vez que lo hagáis, digamos, después una vez o dos veces, o una vez al mes o cada dos meses, haréis el mantenimiento de, del tratamiento que queráis, ¿eh? Eso también, claro, cada uno requiere una necesidad y hay personas que necesitan más sesiones y otras menos, ¿eh? Pero bueno, nada, que espero que os haya gustado, espero que me sigáis como me estáis siguiendo por Instagram, que estoy muy, muy contenta, que me comentéis aquí lo que necesitéis, yo estoy aquí para ayudaros con todo el cariño como siempre, y bueno, y nada, nada más me queda despedirme y bueno, y deciros que mi Instagram es mamichi35 y nos vemos en el siguiente vídeo. Un besito para todas. ¡Chao!